De esta manera se lleva a cabo el taller de ajedrez aquí en el frente de Casa de Cultura en esta ciudad de Álamo, Temapache, Veracruz, donde el maestro está dando cátedra a un jovencito estudiante. Tres punos cada albín igual que los caballos. Le continúo. Profesor, qué importante los trabajos que vienen llevando a cabo aquí en el taller de ajedrez en esta ciudad de Álamo. ¿Cuál es su nombre? Arturo Sarabia Ramírez. Arturo, vemos que estás con un jovencito que está asimilando los secretos de lo que es el deporte, ciencia, como se le conoce al ajedrez. Gran interés de los jóvenes por participar. Ok, efectivamente ahorita estoy viendo que Marco, que tiene apenas 11 años de edad y va cursando el quinto año de primaria, me está dando muestra de que tiene un gran interés en conocer este deporte ciencia. Tan es así que está haciendo a un lado la mayoría de sus actividades cotidianas, al menos de las que se pudieran considerar de sana distracción o sano esparcimiento. Y aquí lo tenemos brindándole un espacio o un tiempo al juego ciencia. Siento que poco a poco este interés está despertando en los jóvenes que están cursando su primaria y por qué no decirlo también de secundaria. Pues interesante Arturo los trabajos que vienes llevando a cabo aquí en la ciudad de Álamo en este taller de ajedrez. Esperamos que tengas un número mayor de jóvenes y niños que participen en estos ejercicios que llevas a cabo. Agradecemos tu información. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.